Oración de un Padre de Familia para sus seres queridos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios bondadoso y eterno, quien tú mismo en el paraíso has ordenado santo matrimonio, concédeme tu gracia y ayuda en mi vida matrimonial, para que pueda mantener siempre el verdadero amor cristiano y la fidelidad hacia mi cónyuge. Concédeme que pueda habitar con ella, como si fuera a habitar con el vaso más frágil, en bondad y armonía, según el conocimiento, dándole honor como siendo juntos herederos de la gracia de la vida, y guiarla, junto con mis hijos, a la verdad, conocimiento de tu gloria divina y modestia y honestidad. Concédeles también, oh Señor, que te sigan y se dejen guiar. Guárdanos, oh Dios de la paz, de las contiendas y disensiones, de las calumnias del enemigo, de la sospecha indebida que el diablo siembra como semilla de perdición, y para la destrucción del amor y la fe conyugales. Te pido, Señor, que te lleves la falta de perdón que existe en nuestros corazones, para que nosotros nos perdonemos unos a otros con amor y caridad. Danos amigos fieles, y guarda de ellos en buena salud. Dios, bendice nuestro trabajo y todo lo que contribuye a las necesidades del cuerpo. Permítenos llevar nuestra cruz con paciencia, y concédenos estar juntos nuevamente en la otra vida. Amén. Recemos ahora un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, llena ahora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios siempre nos recuerda, que la oración es poderosa. Orar por nuestra propia familia, es abrir nuestro propio corazón a Dios, mientras Él, construye en nosotros, nuestra propia fe. Amémonos los unos a los otros, pues el que no ama, permanece en la muerte, y no posee, la vida eterna. Si te gustó el video, déjanos un me gusta, y suscríbete para más oraciones. Dios te bendiga.